No tener bajas, vamos, ven acá Entonces, yo esta tarde me metí a www.alsa.org Hice mi donativo Porque muchos andan haciendo esto y no andan haciendo su donativo ¿Qué es eso? Entonces, ahorita lo que quiero hacer es Les quiero dar la espalda a ustedes Pero como ya se han dicho, los ángeles no tenemos espalda Porque lo que quiero es que la cámara nos enfoque a ustedes Es que Marcy, necesito luces sobre la gente Para que la gente en el video los pueda hablar a todos Ustedes lindos y guapos Bueno, la mayoría lindos y guapos Hay ustedes que ni con oración ni hay uno Y ustedes ya saben quienes son porque el espejo no miente Hay algunos de ustedes que su esposa Dios la azotó con ceguera temporal Si yo me voy a meter acá Voy a hablar un segundito a la cámara Daniel y Josué van a tomar la cubeta que está ya lista Pero lo que me gustaría es que estén de pie para que se vean ustedes Lo siento Para que aparezcan en mi video Tengo seis millones de seguidores en mi Facebook Tengo un millón de seguidores en mi Twitter más o menos Un poquito menos Ahí voy para el millón Y tengo no sé cuántos en mi Instagram Llegué muy tarde al Instagram Pero igual Tengo decenas de miles Y ahorita los van a ver millones y millones Así que como cantito Vale, así Así un poquito Vale Yo voy a hablar a la cámara Voy a quitarme este micrófono Bueno, no No voy a quitar estos zapatos porque son muy finos Y mis lentes Van a ver mi espaldita bella Muy bien Ahorita les doy mi teórico Aquí Tú parate ahí Cuando yo veo a este muchacho Le acuerdo de una canción Que dice Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Tranquilo, hermano Tranquilo ¿Se están gozando? Sí Entonces ahorita que me muevo que marquen a Jesús del Ciro Por favor, le aplauden, le gritan Y luego voy a volver Y vamos a terminar esta noche juntos Y no lo siento a todos a cenar Usted por su lado, yo por mi lado ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? 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 Cuando diga yo San Juan Puerto Rico se grite como loco, ¿qué? Estoy aquí en San Juan, Puerto Rico con toda la mañana Yo amigo lo admitido acepté el desafío del URI Demar Martínez Ahora yo quiero desafiar a Jesús Adrián Romero Marco Monrientos Y Chivo Venga Estas son las buenas nuevas Y Chivo